Hola Marito, ¿cómo te va? Bueno, presentes de unidad de descensos no comprendidos. Es este cuadro que demuestra, en la parte inferior, no un ser que es amorfo, el violáceo y el celeste tampoco. En este caso vemos una olla que hierve con siete colores esféricos, es a pasar por el degradé, por esos colores, hasta que llega al violáceo y ahí se transforma. Es como hervirlo, como en supuesto hervir es, es pasaje de vidas. Después vemos en el centro que hay rayos entre los dos seres, que son siete los rayos, y uno tiende hacia arriba. O sea, es como una rueda que va girando y una escalera que va subiendo, dirigidos todos al ser amorfo, que está como un capuchado, que tiene como un capucha, que no se ve su forma. Sí se forma, pero no se ve sus detalles, unido al ser azul que va generándose o sublimándose en una casa que está por debajo del ser azul, que entra en silencio, se capacita, se va como regenerando, se va autenticando y va cristificándose. Entonces se une al ser amorfo, que unidos los dos harían en la comprensión lumínica en el estado superior. Y lo que está en el medio de los dos es como un niño, que siendo arrujado va a generar un corazón. El corazón va a generar partes a superar, también con rayos en la punta y una parte de santidad. Y a la izquierda, de eso del niño que está arrujado, vemos lo que es un triángulo, que está mitad rojo, mitad blanco, que es el silencio, que está custodiado, y ahí mismo se ve un ser como el otro amorfo, en este caso también amorfo. Y vemos una pluma atrás de la espalda del ser azul, que es justamente lo alado, lo que tiene que lograr como ser. Y que tiene abajo la pluma, como si fuera un arpa, hay que aprender a tocar el arpa, supuestamente, ¿no? Sonidos perfectos de trompeta, el arpa, que darían un estado mágico de superación con música, porque es el idioma universal. Después vemos que, como voy a decir, es un cangrejo, es un ser también que representa dos porciones, unidas a la izquierda con un pez que va buceando y va hacia la superficie, logrando lo profundo compartirlo, comprenderlo y entregarlo. Y vemos en la parte superior del cuadro, un triángulo unido por dos gorros frígios, que gorros fijos significan sabiduría. En la parte, como decís, es un conglomerado, como en el otro cuadro, de un montón de situaciones que dan hacia el cuadro que estamos viendo. Al final vemos la suma 1 más 1, 2, que daría la quitificación, la cruz, y en eso se enarbola lo que es quitificación más 1, lo paralelo, que después se uniría en 2, es igual y termina, en el símbolo de arriba, viene arriba, por un planeta, con el meridiano y como custodiado por un lado y por el otro. Y vemos al costado derecho del cuadro, que siempre está custodiado esto por seres o hermanos cósmicos, y que nacen de la casa que tiene el ser amorfo, que se ve como un interrogante, que nace de la esfera azul y vuelve a la esfera azul, y está la cruz, y está el guión, toda una puerta que daría un entorno que desconocemos y que daría o favorecería la evolución del ser. Esa síntesis es este cuadro, y bueno, lo demás lo interpretará la gente, no atarse a lo que uno dice, porque lo verdadero es lo que piensa y siente cada uno. Un abrazo malito y gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.